Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Shockwave o Laserwave de Masterpiece de Takara, el cual estoy muy gustoso de tener. Si tú no eres o no tienes mucha lana para comprarte los Masterpiece, creo que Shockwave, aparte de ser uno de los personajes icónicos de la G1, creo que te podrías ahorrar unos buenos centavos, unos dólares y comprártelo, porque la verdad está genial. Se ha vuelto uno de mis Masterpiece favoritos y ahorita van a ver por qué. Bueno, como se dan cuenta, pues trae aquí para empezar una base para poderlo poner ahí en display. Ya que, bueno, que también se puede, así como el, no, y está demasiado pesado. Si se acuerdan, poníamos más o menos así el, el este, el G1, ¿no? Nada más que, eh, por el peso que tiene aquí enfrente, eh, pues se va, se va de frente. Y, eh, se supone que, pues, esta pieza va para acá atrás. Hasta ahí no se puede poner más atrás, eh, hubiera estado mejor. Ah, y bueno, vamos a poner la base por un momento a un lado. Y quiero que, que se den cuenta, y lo vamos a poner aquí junto a el Shockwave G1. Y vamos a levantar la toma para que vean la similitud en tamaño que tiene. Y creo que hay más. Están al parejo. Ahí se pueden más o menos dar cuenta que son casi de la misma. Eh, ya sé cómo los voy a poner. Ah, ya sé cómo los voy a poner aquí, así, así, son casi del mismo tamaño. Eh, bueno, más bien son del mismo tamaño, solo que el G1 tiene un poquito más masa. Por el, este, el, la bocina y todo el mecanismo que tiene aquí atrás, ¿no? Pero bueno, ahí lo, ahí lo tienen. Este, conserva los detalles de, del G1. Por ejemplo, aquí la, el grabado que tiene aquí en la cacha. Es muy similar. Eh, y bueno. También aquí en las piezas que van aquí al frente. Este no trae los capacitores que este trae. No tiene electrónicos. Salvo un mecanismo para la luz. Pero, tiene aquí un moldeado que trata de simular, el, este, dichos electrónicos. Ahí se ven. Bueno. Vamos a, a transformarlo. Eh, de una vez. Para esto, ah, y, y otra cosa, este, algo que me agradó bastante es, pues lo que viene siendo, este tubo, entre comillas. Es, eh, no es de hule, es, a ver si se alcanza a ver ahí. Es un, es un resorte. Creo que ahí se alcanza a ver. Es un resorte. Y creo que esto, es, y es más, se lo voy a quitar aquí para que lo, para que lo vean. Esto fue muy atinado. Esto fue muy atinado. Que se pueda quitar y poner. Y otra, que sea un resorte. Porque, bueno, lo voy a estirar, no, es que no quiero, ahí está. Ahí creo que se alcanza a ver un poco, ¿no? Bueno, este, fue muy, creo que fue muy atinado que hayan usado un resorte y no un plástico, un hule, para que nos dure bastante tiempo. Este, creo que, este, esta decisión fue muy buena. Y lo vamos a poner por acá, en lo que lo transformamos para no doblar el, el, el resorte. Bueno, vamos a comenzar por aquí, vamos a levantar, ahí, esto es otra, ahí está la mira, la clásica mira del juguete. Vamos a levantar esto. No, se dobla así, se colapsa. Estas piezas de aquí, se desaseguran de aquí abajo. Y estiramos de esta manera, creo que se doblan así. Ahora, este, bueno, podríamos seguir con, con esto. Ah, vamos a dejarlo ahí, no hay ningún problema. Vamos, vámonos para acá. Separamos aquí el, estas piezas del cañón. Y algo que, algo que, este, no, no mostré, eh, es la, la luz del cañón. Eh, se supone que sí, el gatillo tiene su mecanismo para que encienda, pero resulta que hay que destaparle aquí, este, un compartimento y ponerle baterías. Eh, lo mismo pasa con el brazo, este, no es el mismo mecanismo, son mecanismos independientes. Y también en el brazo hay que destaparle una, eh, quitarle una tapita y ponerle unas baterías, eh, pequeñas, no, tipo reloj, no. No cuento ahorita con ninguna de ellas dos, así que se los voy a deber y, eh, continuamos. Entonces, estábamos transformándolo y poniendo estos para acá. Eh, de aquí, bueno, antes de cerrar, estas piezas las vamos a separar. y voy a mencionar algo bueno, todavía no lo voy a mencionar lo voy a mencionar más adelante ok, vamos a dejarlo aquí así lo doblamos lo ponemos hacia acá y lo vamos a dejar ahí estas piezas las vamos a bajar estos hombros están muy duros cuando los bajas no hay problema pero al momento de hacer este doblez están bastante duros y me dan miedo ahí está este ahora vamos a separar las piernas de esta manera aquí viene algo interesante con esta transformación de las piernas bastante ingeniosa aquí lo que vamos a hacer es desdoblar estas piezas aquí vamos a mirarlas un poco estas piezas que habíamos separado desde antes las posicionamos más o menos por ahí de aquí dentro de la cacha vamos a sacar estas piezas de aquí las vamos a desdoblar ahí está y estas piezas que habíamos sacado desde el principio las vamos a unir junto con las piernas o la media cacha y ahí está perfecto aquí vamos a girar del otro lado va a ser similar vamos a sacarlas estas piezas las desdoblamos hacia acá ahí quedan giramos y aquí volvemos a meter listo giramos toda la pierna y ahí está ahora de aquí vamos a sacar la cabeza a como podamos y la vamos a jalar un poco hasta que necesitamos no un clic pero sí necesitamos que asegura ahí algo ahora algo interesante es que no se queda el gatillo este de la pistola allí tiene aquí un un compartimento que sube metemos el el gatillo y bajamos esa tapita y ya queda oculto el gatillo bastante ingenioso ahora vamos a separar la la este las caderas del torso jalamos ahí está de manera que obtenemos articulación a la cintura y pues una articulación ahí para para que el torso se mueva estamos ya casi listos algo que que también está ingenioso es que esta base no sólo es una base resulta que este es el backpack o la mochila que originalmente el G1 tiene este lo vamos a subir por aquí vamos a meter este todo este artefacto aquí antes de quería mencionar lo siguiente toda esta pieza que ustedes están viendo es metal y los talones también son de metal los talones me imagino que son para tener algo de peso en los pies y esta pieza de aquí también me imagino que es para que todo el cañón de la pistola no se no se venza y se vaya para abajo lo cual me parece bastante útil y darle ese toque de de diecast que que algunos les gustan bastante bueno subimos ahí está hasta que oigamos un clic cerramos aquí el el armatoste y aquí adentro aquí no no adentro aquí hay unos como se llaman unos postes que vamos a usar para asegurar la mochila ahí tenemos ya la mochila del diseño original de shockwave y ahora vamos a agarrar por último la manguerita y la conectamos aquí al brazo muy muy bonito bastante buena esta figura la verdad es que me gustó bastante 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 estoy muy contenta muy contenta estoy muy contento con él así como está es como viene con los colores este originales del de la caricatura pero además de eso viene con unos accesorios como su cañón en traslúcido así como su mano que también es traslúcida para que este lo para que lo pongamos o más bien si para ponerlo como el look original que que tiene el juguete este ahí no se deja ahí está ahora sí tiene sus accesorios a como es el el G1 transparentes las manos tienen bueno vamos a ver las manos esta mano y esta mano tienen articulación pueden puede girarla completamente también tiene puede abrir y cerrar los los dedos además de que trae otras dos manos que son de a modo de saludo para cuando este recibe órdenes de megatron pues o para taparse el sol por ejemplo taparse el sol o los reflectores cuando va a hacer alguna filmación este trae además de y vamos a usarlas de una vez ahí está pues trae el par de manos para que no siempre ande con el cañón puesto y pues es un muy buen toque un detalle muy bonito es que trae a un mini shockwave este el cual puede puede empuñar con el puño no me voy a esmerar en ponérselo ahí está en alguna en algún episodio o un o unos episodios este trae una pistola igual a él en la mano así que podemos deducir que shockwave escaneó este modo pistola y le gustó así que por eso lo usa otra cosa que cabe destacar es que pues trae sus stickers de los que no le he puesto ninguno todavía trae todos estos de arriba que son los símbolos originales y en la parte de abajo vienen stickers de tipo caricatura no tan elaborados son más parecidos a la caricatura si recuerdan más o menos ese era el diseño a como los veíamos ahí muy buen detalle este además vamos a poder utilizar estos stickers en otras figuras y este pues que me queda que me queda pues mencionar la articulación puede girar los brazos totalmente no lo voy a hacer porque trae aquí la manguera las manos pues las puede girar ya vimos que lo puede hacer este los brazos pues también los puede los puede girar los brazos inclusive los puede voltear y dejar así la la manguera por adelante lo cual se ve agradable la cabeza pues puede girar bastante bien viene en un ball joint y algo que se me hacía muy extraño era que tiene el ojo verde y pues es algo que en las fotografías cuando estuve viéndolas por internet pues no me agradó bastante no me agradó bastante no no me agradó nada más bien pero resulta que este usando un buen light piping podemos ver que no es verde totalmente es amarillo como lo vimos en la en la serie y pues este vemos que está bastante translúcido y pues está muy bien jejeje bueno miren nomás que chulada se ve muy muy bonito el ciclope un ciclope transformer muy bien seguimos con las articulaciones ya para terminar pues este las piernas las puede subir bien en ese en esa articulación de cuerda puede girar completamente las las rodillas también las puede las puede doblar así los pies pues los puede hacer hacia adelante los puede hacer hacia atrás y tiene este su articulación de talón aquí así para poner los pies este en plano ya vimos que pues viene su articulación en la cintura que está bastante agradable y este hasta allí como ya les había mencionado pues este no le he puesto esas baterías pero se supone que al ponerle aquí estos accesorios ahí donde está ahí así tiene donde está aquí vamos a voltearlo de una vez tiene aquí un botón para que nosotros presionemos y prende aquí el cañón está iluminado lo mismo para para poder este prender el cañón principal en modo pistola tiene aquí un switch para prender la batería y poderlo poder usar el gatillo y que prenda el el led bueno este pues ahí lo tenemos amigos y amigas el mp29 de Takara está muy bueno está genial a mí me gustó bastante no se lo pierdan la verdad es que está para coleccionistas me gustaría tener por ahí un third party para hacer la comparación y este y sentirlo porque así nada más de vista puedo decir que que me gusta este bastante más que los demás ustedes tienen ustedes tienen la última palabra en cuanto a eso se refiere ustedes que que si lo tienen pero bueno este estoy contento con este y pues este y nada más este fue esto fue todo nos vemos en el próximo video yo soy trooper y este fue shockwave laser laser wave laser wave este de Takara masterpiece nos vemos en el próximo video cuídense chao ¡Gracias!